qué es un género musical les voy a explicar de una manera muy sencilla imaginemos que ustedes están en una fiesta y sus papás tienen música para cenar bien tranquila sin estar haciendo tanto ruido ese es un género musical terminan de cenar sus papás quieren bailar y les preguntan a los músicos qué género musical pueden tocar para bailar y ellos dicen rock cumbia mambo chachachá merengue reggaetón salsa hay muchos géneros musicales otro género musical pudiera ser el religioso música en la iglesia esa regularmente no se baila tampoco se danza por ejemplo música de ópera música clásica ese pudiera ser otro género musical entonces qué es un género musical es música según su función ahora les voy a dar un ejemplo un pequeño ejemplo de cuatro géneros musicales acuerdo aquí vamos género musical rock los niños en la casa la pasamos bien pero es mucho mejor en mi escuela lo sé quiero que acabe la pandemia y mirar a mis amigos otra vez no olvides que muy pronto todo pasará tenemos en las manos la oportunidad de todos juntos como hermanos de hacer algo y vuelva a la normalidad y espero que así sea género musical polka desde el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza anochecer es mi tierra linda y sultana y que muy dentro llevo sí señor dentro del corazón género musical balada volarás 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 por el cielo infinito volarás volarás todo lo que aprendiste siempre debe recordar en el mundo y le olvides y no olvides que tu miedo queda atrás volaré volarás volarás Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré Adiós maestros, los quiero Ya los veré Género musical, salsa Yo tengo un elefante Que se llama Trompitas Y mueve las orejas Llamando a su mamá Y su mamá le dice Pórtate bien Trompitas Porque te voy a dar Ya, ya se la colita Ya, ya se la colita